Si le digo que no, ¿qué pasa? Intentar pelear contra todos Al tener el scope silf ya no salen fantasmas Ah, sí Es que de verdad hay un... ¿Qué es eso? El visor silf ha revelado la verdadera forma de los fantasmas ¡Madre! Menudo bicho el Haunter, ¿no? Te vayas y que los fantasmas eran más que Pokémons ¡Qué alivio! Pero son Pokémon fantasmas ¿No va ni a Mon? No es muy lógico eso ¿Quieres acompañarme? Me ve delante Buenos días por la mañana, Zabimaru ¿Habéis visto el tamaño de ese Haunter, tú? Sí, lo del perforador creo que es algo así, Rasmus Sí Estos son nivel 25, ya ves Tendría que haberme hecho la torre hace mucho Veneno One shot No me quita nada El veneno Vamos, Butterfree Tú y yo nos hacemos esta torre Tendría que haber llevado a Butterfree Al gimnasio De Ciudad Azul Porque es volador Quieres acompañarme Y me quedo en la puerta Y me quedo en la puerta Y peleas tú por mí Muchas gracias por esos bits, Jorge ¿Quieres acompañarme? Quiero en la puerta Y peleas tú por mí Voy a curarme Los buenos videogames Hola, señora Señora o señor No especifican género La exorcista Kari Kari puede ser Hombre o mujer ¿Qué clase de nombre es Kari? Porque el juego pone Nombres españoles ¿Caridad? No sé Joder con el tóxico, eh Ya no me voy a curar Voy a dejar el veneno ¿Para qué? Me estoy quemando aquí los antídotos Súper eficaz Toma ya Y Butterfree Mira de reojo Charmilian al 28 Ah, genial Para el gimnasio de Azulona Y Pidgeotto Y Butterfree también Quiero pelear contra esa también Coño, un Cubón salvaje Pensé que sería el Cubón De la trama ¿Hace que no capturo? Desde que conseguía los starters No he capturado a nadie más Yo creo Mira, ¿sabes qué? ¿Hay Cubón? No Me voy Me voy con mis 124 Pokebolas a otra parte Mando un Gasly salvaje Ahora le tengo que capturar Ah, contra este ya pelee Vale Ven aquí A ti sí que te quiero Encima es grande Dale, vayas Una Pokeball Servirá Ahora hay que tirar de Super Bowl Ya, ¿no? GG Cierto, aquí está el centro De Pokémon Dentro del círculo Es verdad Que estemos allá Pasados unos turnos El tóxico te quita Más y más Cuidado Ok No sabía eso Ay, ni te me hay Hunters Ah, pero este es enano Están al 25 Todos, tío Y yo partiéndome el pecho Ahí en el gimnasio Azulona Madre Bueno, Atelfree Después de este combate Te curo Tineblas Creo que va a morir Por el veneno No, no mueres Menos mal Ala Vete con tus exorcismos A otra parte Bien Bien Cura total Vámonos Oh, teleport Que buena Teletransporte No me había visto Yo pensaba que me había visto Y que ya había peleado No me ha visto Bueno Vamos a darle una poción Aquí Me ha dejado pasar Joder Ahí me puedo curar Esta ya está derrotada Pepita Cada vez que recojo una Digo Tengo que vender las pepitas En la tienda Ven, ven He sellado este lugar Con magia blanca Aquí puedes descansar Me he sentido Una poción Para nada ¿Qué te parece? ¿Batterfree? Dame tu esencia Fogofato El movimiento de estado Sí, que solo te quemas Ven aquí, pequeñín ¿Qué nivel es? 30 Joder Tengo ultrabol No sé desde cuándo No te muevas, cabrón Oh Oh, la me he pasado Joder, que manco soy, macho ¿Pero dónde van mis putas bolas? ¡Hijo de! 5 ultrabol a la basura ¡Oh! ¡Dios! Este juego Saca al puto peor de mí, macho ¡Dios mío! ¡Qué cosa más manca, por favor! De momento no le puedo evolucionar Porque no tengo con quién intercambiarlo Anda, hemos tenido un loot Si, el battlefield va bien contra los poke especiales Una danza Sí, pues si sepa lo que sirve a la danza Muchas gracias por ese loot Amigo Rathbill Contra poco más especiales O sea, la danza le teo Una o dos veces Empieza a reventar Uno, no sé qué son pokemos especiales Empezamos, partamos de esa base Y dos Si yo creo que me lo voy a guansotear No lo uso Si creo que no le voy a guansotear Lo uso Si tiene un pokemon solo Le guansoteo No, no lo uso Encuentro débil y sin apenas fuerzas Qué putada Estoy atrapada Espérate que yo te paso Yo te hago que se te pase el atrame El psicorrayo es bueno contra Erika ¿Por qué? No lo sabía yo eso tampoco Y Butterfree te hace bodyblock Inútil Dios mío Joder Más tonto que un Izemon ¿Os acordáis del famoso Izemon? Cómo no Así que convenza veneno Esas cosas es que no las entiendo Por eso me olvidan siempre ¿Por qué el psíquico vence al veneno? ¿Qué sin sentido es ese? Si yo tengo un veneno Y... No, no Da igual Era un mal ejemplo Pero no Este con un psicorrayo Y un... Tornado me lo viola Si no lo hace él antes Fuera de aquí Juliana Ese, ese El único Izemon Que ha marcado un antes y un después en mi vida Fuera Fuera de aquí Oh tía Este es nuevo Es grande y con ganas Dice Baneamon O sea, el cacharro de antes enviciados Más mamá Más mamá Más mamá Más mamá Parece que el fantasma Era el alma errante De la madre de Kubon La madre ahora ha partido al más allá Y por fin descansa en paz Has venido hasta aquí Porque quería ver a tu madre, ¿no? Siento haberme asustado tanto al verlo No puedo dejar a este pobre Kubon solo En viciados Así que voy a acompañarlo hasta su casa A lo mejor el señor Fuji Está en uno de los pisos de arriba Cuento contigo para que lo traigas de vuelta también a él ¿Te vas a volver tú solo? No pasa nada Kubon viene conmigo Últimamente siempre estás al pie del cañón Se ve que puedo contar contigo Dices que fuiste tú quien rescató a Kubon del Team Rocket Venga ya No me lo puedo creer ¿Cómo? ¿Cuándo te has vuelto tan fuerte? ¿Nos pegamos otra vez? No, ¿verdad? No en momento Pues en ese caso no me cabe duda De que podrás apañarte desde sobre tú solito Ahora vámonos, Kubon ¿Me acompañas a la torre, la banda? Yo me quedaré en la puerta Encontraré a Kubon Y me marcharé El resto lo harás tú solo Tú pelearás Claro que sí Grande Baneamon Estoy muy orgulloso de ti Ese es nuestro estilo En el juego original había que reventarse al Marawak, ¿no? Creo que sí Hostia, que susto el Haunter Haunter le capturé Ahora mismo, además No me he curado ni nada Aquí a pecho descubierto Con un par Alto Y deja paso al Team Rocket Mira qué guapas las estatuas de la evolución de Bullpix Del Nine Tails Ese fantasma gigantesco era lo único que nos impedía Llegar a lo más alto de esta torre Eh, viejales Tú eres ese tal Fuji ¿Me equivoco? Pues vamos a necesitar que reanudes tus investigaciones sobre Pokémon Oye, que trabajar para el Team Rocket es todo un olor Ya podrías mostrar algo de gratitud El viejales está pasando de nuestra cara No nos obligues a ponernos serios Porque lo haremos No volveremos a defraudar al jefe Ah, yo pensaba que saltaría el combate Mira, te dan chance para curarte y todo Y para organizarte Lo he hecho mal, ¿vale? Ahora me vendría bien el Dugtria Bueno, en teoría el Psíquico es fuerte contra el Veneno, ¿no? En teoría Vamos allá No molestes Bastante tenemos con el abuelo poco cooperativo este Estamos con ganas de tocar las narices, ¿eh? Muy bien Yo te la busco Venga, go Jesse y James te desafían Arbok y... Uy, digo Arbok y Wizen Por Butterfree Charmille Solo tienen estos dos Ni danzaleteo ni tonterías La animación de escabar es cutrísima, ¿eh? Súper efectivo Y está confuso, bien Pero usa Bomba Lodo Qué asqueroso Podría haber tirado un Sornifer al principio del combate a uno de los dos Pero ya no Vamos a sumbrar Vamos a bajar la Defense Ah, no, me paraliza Sigo por Rayo Vale A ver si se ataca a sí mismo ¡Joe! Rip Butterfree No Guardtorte Si, en amarillo también lo echaba Mía, otro sí Vale Vale, vamos con Ascuas Es que sí o eso Oh, veneno otra vez Pero no puede, ¿no? Estoy paralizado Muy, muy Quemada Muere y te he pesado ¡Joder! ¡Oh! No lo han dejado ni atacar, macho Tenía que sacar a Pikachu No hay ataques en área en este juego, ¿no? Son todos anogelios Mordisco a este Y... Un rayo A esta Vale Otra vez veneno Disco Tío Y no ¿Pero de qué sirve confundirle? Madre mía Cómo me están violando Es que están los dos a uno de vida Pica Turbo Arbok Venga Ya está bien, hombre Nota que es Aguizín con Mordisco Que es muy duro Es que no lo parece Parece blandito James es maricarme Bueno, no jodas James es suedo, tío Del Ciberesluz ¿Otra vez nos has vencido? ¡Pero qué artita me tienes! Maltraste nuestro plan magistral De secuestrar al viejales El jefe nos va a echar una buena Será mejor que vayamos a Cidad Zafrán A ayudar a los demás A infiltrarse en SILFSA A ver si así podemos tener al jefe contento Vale Que para allá es para donde vamos a ir luego El Team Rocket despega de nuevo No sé si ir a Cidad Zafrán primero O al gimnasio de Cidad Zolona Señor Fuji ¿Quién eres? ¿Qué ha sucedido? El Team Rocket planeaba forzarme A colaborar en sus perversos planes Estaba tan centrado en mis plegarias Por el alma de Marowak que ni me he dado cuenta Parece que su alma al fin podrá descansar en paz Me gustaría irte a las gracias Acompáñame Bueno, completar la Pokédix te va a suponer mucho esfuerzo Y para conseguirlo has de adorar a los Pokémon Eso no cabe duda No sé de cuánta utilidad te será esto Pero quizá te venga bien para conseguir tu objetivo ¡Oh! La Pokéflauta Tenemos a Snorlax Únete a la Pokéflauta en la bolsa Hay algunos Pokémon que se despertarán Al escuchar el sonido de la Pokéflauta Usala si necesitas abrirle los ojos A alguno que te encuentres por ahí Gracias, señor Me voy Tiene 110 de defensa física ¿Wuithin? Pero si aquí no hay defensa física ni mágica Aquí es defensa especial Pero sí, te he entendido Pasa a Zafrán por una MT que te ayudará en Azulona Yo quiero saber el nivel de a Zafrán Si es más que en Azulona o menos Porque si es más voy a flipar Hombre, Jorge, son dibujos Yo que sé No te vayas, güey Es más ¿A Zafrán es más? Entonces debería ir antes a la otra Me van a violar Ya, pero no me refiero al gimnasio en sí Me refiero a lo de Syl ¿Será el nivel más alto que... Que ciudad Azulona? No lo sé Podemos pasar por ahí Porque pilla de camino Todavía no he pasado a Azulona La maldita Erika me rompió el orto Sí, de vez en cuando guardo Muy de vez en cuando Debería ser más a menudo, eso sí Bueno, Sylph S.A. Tiene que ser un edificio así grandote, ¿no? Vamos a la tienda Que hace mucho que no compra Sí, pero como aquí cambian cosas Lo mismo es más sencillo O lo mismo es todavía más complicado Vamos a ver Tiene pinta de ser aquí Oye tú, déjanos pasar No, me han dicho que no deje pasar a nadie Eso es tan cuadriculado, hombre Oh, es que me saca de quicio Apártate Oh, Dios Oye, Jessy, espera Vale, espera Me dejará llegando vueltas al tío James, espera Eh, tú Ups Me han descubierto Ahora mismo la empresa está en una situación peliaguda Es demasiado arriesgado para un niño como tú Anda, mira quién está aquí No seas así Y si nos dejas que pasemos solo a echar un vistazo Anda, pero si está aquí Topo o Paleta Está Ketchup Está Mostaza ¿Y quién sería el otro? ¿Mayonesa? Anda, pero si eres tú, azul Enviciados Te estaba buscando ¿Qué haces aquí? El Team Rocket Uno sabía Esos sinvergüenzas En efecto, Banyamon No podemos dejar que sigan campando a sus anchas Tenemos que hacer algo ¿Y qué hacemos? Lo que esté en nuestra mano Tú te adelantarás a las oficinas de Sylph SA Para cantarle las 40 sustitijos Nosotros nos quedaremos aquí vigilando Ah, mira, Banyamon irá conmigo Es demasiado arriesgado Yo mientras tanto recorreré todo canto Y aplastaré a todos los canallas del Team Rocket Que me cruce Hay que averiguar dónde se oculta su jefe También me pasaré por la liga Pokémon Para tener informado al personal Miradí que responsable, oye Genial, vendrá el alto mando a ayudarnos Venga, separemonos y pongamos el plan en marcha Aunque lo primero es lo primero Aquí hay que ultimar un pequeño detalle Envi, Banyamon Tengo que comprobar si dais la talla Para dejar esta tarea en vuestras manos ¿Quieres pelear? Yo mismo Vamos allá No, el directo de ayer hasta que no lo suba a YouTube No lo podéis ver Y lo he intentado subir Pero me ha dicho que es muy largo Así que lo tengo que partir en parte 38 Uf Debería ir a Ciudad Azulona primero Buena De esto que dices ¿Me van a violar? Tal cual Anda, mira La primera vez que se ataca a sí mismo En todo el maldito juego Se le ha pasado La confusión A ver el Charmelea ¿Pero what the fuck? ¿Pero what the fuck? ¿Pero estáis viendo esto? A ver que sí Que es 38 Pero Bueno Lo he dejado a mitad de vida Por lo menos Madre mía Con psíquico tú A ver si un mordisco le hago algo Un mordisco es siniestro Estaba claro Pero estos sois todos cabrones ¡No! ¡No! Que horror Estoy fucking No le puedo envenenar, ¿no? Lo puedo probar Bueno Pikachu, confiamos en tu rotura Me ha de jugar un trueno Probablemente lo falle, pero bueno Vamos, confiamos en ti, Pikachu Díselo tú, trueno o plomo Plomo me va a nadar a mí Correcto Si lo hubieses atinado el de antes, macho Qué lástima, Pikachu El poder de la moja Está roto, tío, Pikachu Está fucking roto Bueno, pues nivel 36 Charizard Mira, iba a revivir Por ejemplo, a Warthorter Pero me la voy a jugar Si me mata, me ha matado A ver qué hemos venido a jugar Probablemente lo falle Pero bueno En Pikachu we trust, gente Si acierta, lo mata, ¿eh? ¿Lo mata? Grande, Pikachu ¿Por qué se queda otra vez a uno de vida? Está roto, esto, tío Ha sido la victoria más humillante de toda mi puta vida ¿Qué opináis? No esperaba menos De un entrenador de mi pueblo Paleta natal Te digo que me siento un poco mal Ahora le toca a ti, Baneamon Venga, dale duro, Baneamon Me tirando que ahora te alcanzo, dice Yo quería verlo Pero bueno Igual me voy a curar Igual juego con Pikachu y ya, ¿no? Porque vamos Esto es absurdo Me estoy currando aquí equipo Para que luego llegue Pikachu Y diga, oye ¡Apin! Rabo encima de la mesa, ¿sabes? Ya está El tío se todavía está atontado El golpe que le ha dado Jesse Qué mal, ¿no? Sí, el juego ha querido esa victoria, sí Eso es el gimnasio ¿Dónde le eches está el centro Pokémon aquí, tío? ¿Esta ciudad no tiene? ¿Cómo no va a tener? ¿Hola? Ah Abasiste a que atrás Joder ¿Cómo no va a tener? 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 Gracias por ver el video.